Muy buenas noches, la rudeza en contra de México se ha generalizado desde luego en todo el Partido Republicano, hoy controlado por Donald Trump. Esta visión dura de un control fronterizo me parece que también ha permeado en toda la sociedad norteamericana, lo cual ha llevado a que el Partido Demócrata y la actual presidencia de Joe Biden también se hayan endurecido. El viernes pasado, presionado por las negociaciones en el Congreso donde los republicanos que tienen mayoría quieren condicionar la ayuda bélica a Ucrania a cambio de recursos para controlar la frontera con México, Biden publicó una carta en la que argumenta que dicha frontera está rota y ya es hora de arreglarla e incluso si le da la autoridad, él la cerraría. Para debatir todo en torno a este debate que tiene muchos, muchos ángulos, saludo a Ana Lagura Magaloni. Ana, buenas noches, Héctor Aguilar Camín, buenas noches, Jorge Castañeda, buenas noches y Javier Tello. Déjame empezar contigo, Javier. Hay una, o sea, parece que el trompismo ganó esta lucha, se ha convertido en mainstream, digamos, en una cosa generalizada de toda la sociedad de Estados Unidos, esta idea de la dureza en contra de los migrantes, indocumentados desde luego. Yo no lo describía tal cual como lo describes tú, yo te diría que en efecto dentro del partido republicano la postura por mucho dominante es la trompista y yo diría que dentro de del partido republicano y entre el electorado que vota republicano es un tema que los une a todos, absolutamente a todos, por distintas razones, unos por un tema nativista que odian al migrante, otros por un tema de seguridad nacional, otros por un tema, por ejemplo, la clase obrera que apoya a Trump por un tema de salarios, etcétera, por distintas razones, es un tema que une absolutamente a todos los votantes republicanos y al partido en su conjunto. Del lado demócrata, en cambio, yo diría que es un tema que los divide y los divide no tanto por una cuestión ideológica, sino que yo diría por una cuestión de coyuntura electoral. Es decir, Biden gana en 2020 con una postura, la voy a describir como promigrante, sobre todo después de Trump y ha dado un giro de 180 grados porque por presión en el electoral, pero no por una cuestión ideológica y al hacerlo enfrenta, yo creo que presión del ala progresista de su partido de cambiar de postura. No crees que es ideológica, o sea, parece que hay una mayoría del electorado, lo que explica el cambio de Biden es que cambió el electorado y el electorado cree más la versión dura de Trump que la... O quiere jalar a ese electorado. Exacto, de Biden o no. Es un tema en el que le ha ido mal y le ha ido mal en parte por, y ahorita podemos entrar en esos temas si quieren, el flujo de migrantes por varias razones, vamos a decir, ajenos a su política, que ha hecho imposible tratar de implementar su política y no ha mejorado la cosa, viene en las elecciones, está muy mal calificado y ha ido cambiando palautinamente de la postura inicial, vamos a describirla como promigrante, a una postura muchísimo más dura. Ya está construyendo el muro, algo que había prometido que no iba a ser y ahora quiere cerrar la frontera, o sea, es decir, pero dentro de su partido esa postura no genera ni remotamente consenso. Pero a ver, pero ahí está la carta del viernes en la que dice, denme esta ley y el primer día la firmo y cierro la frontera. Pero eso no dice, por lo que dice la ley, la ley dice que después, si tienes más de cinco mil solicitudes al día, tienes derecho a utilizar estas medidas y por eso lo dijo. No es en contexto fuera del contexto, o sea, es porque ahorita está una presión en la frontera y esa ley que está pidiendo, que es un acuerdo bipartita, dice que si tienes más de cinco mil solicitudes, puedes cerrar la frontera. Ahora, ¿qué es cerrar la frontera? Es que ya no admiten solicitudes. Debo más compartir un poquito los números, porque esto que dice Ana Laura es muy importante. En diciembre fueron 300 mil detenciones. No son tantos solicitudes, son detenciones, ellos les llaman encuentros. Encounters. ¿Y de ahí van las solicitudes de asilo o no? Incluye, puede haberlas o no, o pueden, si son mexicanos, los deportan, depende, son encuentros con mexicanos, con centroamericanos, con cubanos, que ya es mucho más complicado, en fin. El total, entonces fueron un promedio de 10 mil al mes, al día, durante el mes de diciembre. En el pico de la época de Trump, cuando López Obrador y Ebrard se ponen de rodillas frente a Trump en mayo del 2019 y aceptan el chantaje de Trump, de los aranceles, se llegó a 3 mil diarios, es decir, la tercera parte de lo de ahorita, es decir, se ha multiplicado por tres en estos cinco años. Bueno, entonces, pusieron el límite en cinco, como dice Ana Laura, si hay 5 mil encuentros diarios durante una semana, entre comillas, cierra la frontera. O tiene opción. Puede cerrar. Puede. Ahí lo que no sabemos es qué quiere decir cerrar la frontera, porque la ley esta que están discutiendo y que supuestamente ya están de acuerdo, aunque veremos que en realidad no están de acuerdo, pero esa ley no está redactada. No hay un documento, no hay un público. Es que yo no lo he visto, por eso me llama la atención. Ni público ni filtrado. ¿De dónde sacaron lo de los 5 mil? Perdón. Porque lo leí en el periódico. Ah, sí. Sí, sí. Está en el New York Times, está en el New York Times, está en la prensa. No hay un borrador que podamos ver y obviamente no define qué entiende por cerrar. Probablemente tenga que ver uno con los pasos ferroviarios, porque eso es algo que cerró hace un mes. Y dos, puede tener que ver con retirar a los agentes de CBP de la línea para que no procesen a nadie. Ahora, si no procesan a nadie... ¿Se queda en México? Pues sí, ese es el drama para nosotros. A ver, pero cerrarla, porque cuando yo escucho cerrar la frontera puede ser algo catastrófico de que cierren y no entren los trailers que llevan tanta mercancía, la gente. Es que ahí está el cuit del asunto. Perdón, Ana Laura, que te interrumpí, pero ¿qué es cierre de frontera entonces? ¿No queda claro? O sea, yo creo que el cierre de frontera tiene que ver con la burocracia que tramita esos encuentros de lo que habla... Y yo infiero que de lo que se trata es que no recibimos a nadie. Cierra la ventanilla. Basta, cerro. Pero no quiere decir que los trailers que van llevando mercancía no pasen. Pero es que las... No queda claro, ¿eh? Perdón, no queda claro. Es que no queda claro. Hay algo que sí queda claro. Y los trenes. Hay algo que sí queda claro. Son dos asuntos. Dos. El comercio. La migración y el fentanilo. Y el tema... Esos son los dos asuntos que están en la mesa. Y no queda claro qué es lo que van a hacer, pero sí queda claro qué es lo que Biden espera que esa ley le dé y lo puso con números. Sí, agentes. ¿Cuántos patrulleros, fronterizos más? ¿Cuántos dinero para jueces más? ¿Cuántos para asilos más? Y cuántos para ver, cuántos para ver, cuántos aparatos para ver que no pase fentanilo por vía electrónicas o digitales o como sea. Entonces, esa lista sí es muy precisa de lo que él espera tener para contener. Es muy bueno el punto de que los 5.000 encuentros es el momento en que esa ley, en caso de que existiera, se aplicaría. Yo creo que lo importante aquí es un poco el tema de que en esto, con las diferencias y matices que pueda haber, hay una convergencia ya política electoral en Estados Unidos hacia contener esto. Y el segundo, y el segundo... Bueno, no estás, el suerdo está abierto. Yo tampoco lo creo. Bueno, tú explícalo ahorita. Eso es lo que les está ofreciendo Biden, les dicen. Eso. Si ustedes me dan lo que yo les pido para Ucrania y para Israel... No, es para Ucrania. No, es para Ucrania. Pero no entendí muy bien cuándo, ¿eh? Entonces, yo les voy a dar el cierre de la frontera que Trump ha pedido desde que existe. Y es verdad que Biden empezó en una visión del tema fronterizo mucho más liberal, mucho más abierto, hacia la legalización, hacia la amnistía, y está en el extremo opuesto de donde empezó en este momento. Sí, sí. Ahora, lo que a mí me preocupa es que esto, que lo habíamos hablado, y nosotros y mucha gente, de que son los dos asuntos calientes de la relación, de pronto estamos empezando a llegar a los detalles de qué se va a tratar. Pero no queda claro. Es que, a ver, porque también hay que decir, hay que meter en la ecuación que esta idea, este concepto, cerrar la frontera, es de Trump. Trump promete que de ganar el día uno lo que va a hacer es convertirse en dictador, por cierto, ya también lo dijo, por 24 horas, pero bueno. Y cerrar la frontera. Pero es migrantes y droga, ¿no? Es bien que explique, Javier, lo que está pasando con Trump y los republicanos y los demócratas. Por eso parecería que todos ya están de acuerdo en hacer eso. Pues es que... No, 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 no es para nada el caso. A ver, yo sí veo que van ganando esa batalla los republicanos. A ver, a nada. ¿Tú no? No, no necesariamente. Pero creo que el hecho de que Biden se mueva, sí mueve las fichas y las vuelve a cargar a la agenda de Trump. Pero no creo que esté ganada en los términos. A ver, yo no creo que se mueve a Trump. Claro que... La reacción de Trump fue rechazo total y absoluto, instrucción contundente de que nadie se le vaya ni remotamente o por fusilar. Es un tema de entrada, o sea, es una realidad, pero es un tema 100% electoral. ¿Qué quiere Trump para ganar la elección? Caos total y absoluto en la frontera y poder decir, y es culpa de Biden. Eso es lo que quiere, punto. ¿De acuerdo? Sí. Ahora, si Biden de repente, y así lo está ofreciendo Biden, quiere hacer una propuesta dura, de mano dura en la frontera, pidiendo policía, amenazando con cerrar la frontera, además de construir el muro, pues nadie puede decir que Biden no está tratando de hacer todo lo que puede para tener control en la frontera. Pero, perdón, ¿qué visión ganó en eso? No, no, no. Cuando se hacen... No hay la menor duda, Leo, de que Estados Unidos se ha movido desde hace mucho, cada vez más hacia una postura de mano dura por mil razones. Pero pensar que aquí hay un consenso, a nivel abstracto, olvídate de política pública puntual, a nivel abstracto, al respecto creo que es falso, a diferencia, por ejemplo, de China. A nivel mayoritario, no digas consenso, ¿tú no crees que hay mayoritariamente una postura del electorado estadounidense en la dureza del tema migratorio de Fentany, no? El electorado ahorita no interviene. Yo lo veo en la secuencia. Lo que interviene ahorita es el Congreso. Y Trump y todo, no el electorado. Eso sucederá en noviembre. Ahorita no. Lo interesante ahorita es que dice Javier, Trump lo quiere reventar. Los republicanos en el Senado lo quieren aprobar. Los republicanos en la Cámara no lo quieren aprobar. Y un centenar de demócratas en la Cámara tampoco lo quieren aprobar. O sea, a Biden le faltan como 100 votos en la Cámara de representantes para aprobarlo. A ver, déjenme ponerlo así. Yo leí completa la carta, una hojita, es una hojita contundente de la Casa Blanca del presidente Biden. Lo acabé de leer y dije, ya ganó Trump. Esta es la visión de Trump. Esto es Trumpismo. ¿O no es Trumpismo? Pero no es realidad. Tú creo que tú estás conmigo. Es una realidad. No, no, por eso. Pero la discusión, la discusión. Esa es como los panistas que habían discutido. Sí, en esta coyuntura. El triunfo cultural. ¿Te acuerdas? El triunfo cultural, claro. Por eso, pero eso no importa a nadie. No, ¿cómo no? Yo creo que sí. A ver, Héctor, poco sí. Pero es interesante, yo creo que obviamente respecto de su posición inicial, Biden se ha movido muchísimo hacia el campo en donde estaba solo Trump. Sí, pero es un proceso y es interesante ver los matices del proceso. Porque mientras no exista esa ley que le permita y que obligue al presidente de Estados Unidos a cerrar la frontera, es migrantes y fentanilo. Migrantes después de cierto número, qué buena la precisión. Y fentanilo, todo. Ese es el asunto electoral, ese es el asunto que yo creo que sí coincide el electorado americano, que es un problema para el país, todos desde algún lado. Y es el problema fundamental también del cambio, es la dificultad tremenda de administrar eso, con una cierta apariencia de eficacia. Es imposible, no puede, ni pudo Trump, ni pudo Biden. Bueno, el gran fracaso de Kamala, de la vicepresidenta, fue su primera encomienda en ganarse de la frontera. Fracasó por completo. Es imposible de administrar razonablemente. Y cuando dicen cerrar la frontera, pues cierrenla, van a seguir llegando, güey. O no. Ah, quién sabe. No, no, no. A ver, tú querías decir algo, perdón. Es interesante porque en la batalla demócrata republicana, el mes anterior estaba luchando Biden para que quiten las boyas y los alambres en la frontera de Texas. Y que la Guardia Nacional de Estados Unidos tome control sobre la frontera y que el gobernador de Texas quita a sus policías. Correcto. Y esa es otra batalla que va exactamente en la dirección contraria que esto. O sea, ya la ganó en la corte, que esos alambres los deben de quitar, que esas boyas no van. Y está a punto de no obedecer el gobernador de Texas. La decisión de la Suprema Corte promovida por el gobierno de Biden. Entonces los dos lenguajes están aquí. O sea, no es cierto que ya hay una homogeneidad que así hay que tratar a los migrantes. Hay una lucha de cómo los vamos a tratar. Y suena más razonable un plan estratégico donde te diga, bueno, tienes 5 mil y esto ya es emergencia. A esta otra cosa esquizofrénica de Trump. En donde parece que son unas cucarachas, que son unas cucarachas los migrantes que son una plaga. Vienen a envenenar nuestra sangre. A ver, eso sí es un discurso hitleriano, ¿no? Yo creo que ese no se ha ganado. Leo, gracias. O sea, que todavía se ven ahí resistencias respecto de eso que está defendiendo Trump. Va a estar en el centro de la discusión. Todavía hay resistencias, pero yo sí creo que nos estamos moviendo hacia allá. Yo también. O sea, inevitablemente... Pero ¿hasta dónde? La pregunta es hasta dónde. Es posible que gane Trump con esa agenda. O sea, ¿ya vieron los alambres y los boyas? En parte por eso está haciendo lo que está haciendo Biden. Es decir, no porque ha sido convencido, sino porque quiere evitar que gane Trump. Y un flanco débil que tiene es el migratorio en esta coyuntura más. Y parte de lo que ha estado haciendo estos últimos meses tiene que ver con tratar de defender ese flanco que tiene ahí abierto y que está cobrando cada día más fuerza en el plano electoral. Pero no es una victoria, yo no diría que sea una victoria ni remotamente cultural. Incluso dentro del Partido Republicano hay el discurso nativista, que vienen a envenenar la sangre. Eso yo no creo que sea una postura dominante dentro del Partido Republicano. Pero el solo hecho que ya existe ese discurso, que antes era hace 20 años pensar que un político saliera y dijera que alguien está envenenando la sangre. No, yo no quiero vigenizar la cabeza. Pero tú hablabas de un consenso. No, por eso, pero el consenso nunca dije. Se está volviendo mainstream. Mi punto es, el trumpismo en el tema migratorio se está volviendo mainstream. O sea, ha sido que la mayoría ya lo toma como esta es exactamente la idea correcta. Sí, ahora, Leo, hay un tema aquí que no hemos tocado, que es fundamental. Que México tiene un papel importantísimo en todo esto. Porque López Obrador puede volver a agacharse y aceptar de manera ignominiosa el Remain en México, quédate en México, como lo hizo en el 19 con Trump, o decir que no. ¿Cómo? A ver, ustedes, señores, todos los mexicanos que nos manden son nuestros y los aceptamos. Y no aceptamos a ninguno más. Pero sí. A ver, Leo, no hay país en el mundo que acepte lo que México aceptó. Turquía, pero cambió de... No, no, cambió 6 mil millones de euros. Y no, 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 no. Aceptó que se quedaran en Turquía, no que le devolvieran sirios y afganos de Grecia o de otra parte a Turquía. Aceptó tenerlos. Oye, ¿y cómo procesarías tú del Sunset Plaza? O sea, la amenaza... La del TNC, dices... Supongamos que Trump viene con este discurso, ¿cómo lo administra sabiendo que en dos años viene el Sunset Plaza? Bueno, pero... O sea, ¿se te va a juntar? No, veamos eso, pero a lo que voy ahorita es que López Obrador, claro que va a aceptar el quédate en México, pero para aceptarlo, esta vez, cuando lo aceptó eran 3 mil diarios, ahorita son 10 mil diarios, o fueron 10 mil diarios en diciembre. Entonces, los que se van a quedar en México, pues en principio son tres veces más que hace cinco años. ¿Y puede decir que no? México puede decir no. Lo que es más, legalmente está obligado a decir que no. No, pero yo creo que eso es imposible. No hay manera de que ningún país acepta eso, ninguno. A ver, dile que no a los gringos. Bueno, a ver... No, el chiste otra vez, no es decirle que no y agredirlos, es sin decirles que sí, no decirles que no, y México sí lo hable. A ver, a ver, a ver, a ver, explíquenlo. El productor dice que no nos expliquen, por favor. Está medio cantiflexo, diles que sí, pero no, no, pero sí, pero... Es cantiflexo, claro. Eso se ha dedicado a la diplomacia mexicana en los últimos 100 años, y no lo hemos hecho tan mal. Y lo hemos hecho en temas como Cuba, como muchos otros temas complicados. Yo creo que la oleada física, estos números que da, Jorge, son muy impresionantes. Sí, sí. La oleada, el crecimiento de la oleada migratoria, es una verdadera anábasis. Viene de todas partes, pasando por México hacia la frontera griega. Se ha multiplicado por cuánto de Trump para acá, de 2 mil a... Por 3. De 3 a 10 mil. Bueno, eso. Y la oleada del fentanilo, que es la droga, es la inteligencia artificial de las drogas. No lo vas a poder parar tampoco, porque es una droga de muy poco volumen y de altísimo rendimiento. Entonces, esas dos realidades van... Si ya tenemos un problema serio hoy con migración y con fentanilo, con Estados Unidos, no va a ser más que crecer. ¿A dónde va a llegar eso? Bueno, pues a Biden ya lo llevó a medir que necesita presentar por lo menos una mirada dura, fuerte, frente a la frontera, en estos dos aspectos, para poder estar en condiciones... Yo creo que tú tienes razón. ¿De aquí a noviembre? Y no está tan indefenso en la batalla electoral. Ahora, ya se nos cumplió que vamos a ser el centro de la batalla del discurso electoral americano. Y para México... A ver, si gana... Y eso no es buena idea. Vale más como en el antiguo México y Estados Unidos, andar abajo del radar. Claro, siempre. Andar abajo del radar americano. Porque ya una vez que te ponen los nuestros, eso no está... Ya no es nuestro. Ya no es... Pero a ver, me queda claro qué es lo que haría Trump si gana. Pero ya no me queda claro, Ana, que si vuelve a ganar Biden, entonces, ¿qué va a hacer? O sea, todo esto lo está haciendo, ustedes dicen, por cuestión electoral y para ganar tiempo y para ganar ese... Ok. Llega noviembre, gana Biden, ¿y qué va a hacer? Mira, Biden tiene la ventaja que ya no se puede reelegir. Pues lo mismo. Tiene mucha más libertad que... No, pero si le van a venir, pero los republicanos puede perder el Congreso en... no sé, o sea... Pero Biden va a ser quien es Biden. Biden ya sabemos quién es. Ahorita está en campaña. Pero ya sabemos quién es y qué piensa con relación. Y cómo ha administrado el tema con México. Yo no me esperaría el cambio. Pero se le salió de las manos. Es que, Ana, es clarísimo que este tema sí se le salió de las manos. ¿O no? Lo que se salió de las manos, porque dice Jorge, es el volumen. O sea, pero no es que a cualquiera se le sale de las manos. O sea, no hay manera. O sea, no hay manera. Que sea una política como la trompista, la de Biden, no lo creo. Yo creo que Biden se quedará gestionando el problema como lo ha gestionado hasta ahora. Ahora. Con México y presionando... Ahora, me llama la atención lo que dicen ustedes. Ya no tenemos que ir a una... Pero esto de que si cierran la frontera, sí resuelven el problema para Estados Unidos. ¿Quién dijo eso? Perdón. El señor Castañeda. Tú dijiste. ¿Si cierran los americanos o si cierran México? Sí, si cierran los americanos la frontera, sí resuelven. No, 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 no. No, no, no. Entonces, ¿cuál es que van a cerrar la frontera y no va a pasar nada? No va a pasar nada. ¿Qué te dice eso? A ver, ¿es un discurso para las elecciones o es una solución en la que creen? Bueno. Cerrar la frontera es para presionar a López Obrador. Es lo que hizo Nixon con Díaz Ordaz en 1969 y en la operación Intercepción. Intercepción. O sea, lleva 60 años haciendo eso. No hay novedad. Es, a ver, López Obrador, cierra tú, tu frontera. Bueno, entonces déjenme, me voy a una pausa y entonces, ¿qué tiene que hacer México? O sea, ¿qué tiene que hacer México? Porque yo veo muy grave que veo esta rispidez de Estados Unidos con respecto a México y acá los veo muy tranquilitos. Es que ese es el tema para mí, pero bueno. Muy tranquilitos, pero regresamos en un momento más. Bueno, está muy interesante esta mesa que estamos hablando de la dureza que hay en Estados Unidos con respecto a México. México va a ser uno de los grandes temas por el tema de migración, por el tema del fentanilo, va a ser tema en la elección en Estados Unidos. Y yo decía, yo veo muy tranquilos. A ver, Héctor, aquí en México. Déjame resituar otra vez, porque en la parte anterior hablamos mucho de cerrar la frontera. Es una expresión que realmente quién sabe qué quiere decir. Lo que sabemos nosotros es que hay dos asuntos en Biden y en Trump, muy específicos, pero sobre todo en Biden, que son contener la migración y contener el fentanilo. Las dos cosas se han multiplicado en estos años, la migración de 3 mil a 10 mil por mes, y el fentanilo de 24 mil muertos a 100 mil. O sea, los números aquí son muy grandotes. ¿Qué es lo que hizo Trump a la hora de cerrar la frontera, aparte de construir el muro, que ahora también está construyendo Biden? Lo que Trump hizo para doblegar a López Obrador fue mezclar la parte comercial y también cerrar la frontera en el sentido arancelario. Y con eso, la negociación, no hubo negociación, hubo un yes, sir. Y eso es lo que más o menos hemos visto. Si ganara Trump, probablemente volveríamos a ver otra vez esa mezcla, que es lo que le preocupa a Ana. Porque el 26 tienes que re-regociar el tratado. Lo tiene que hablar por más. Entonces, Trump, vas a tener una cosa muy agresiva, en donde se va a mezclar, cerrar la frontera también, con un cierre comercial. Dado los antecedentes. Así. Con Biden no, con Biden va a tener incluso la ley, va a tener, si ganara Biden, y aún si tiene la ley, tiene ese compromiso, va, creo que te razonan, va a administrar eso como lo ha hecho durante estos últimos cuatro años, a la mexicana. Es decir, admitiendo que la ley se puede cumplir a veces y a veces no se puede. Sí, pero no, no, pero sí, es lo que tú decías, cantiflescamente. Pero a ver, yo me quiero ir, Ana, me quiero ir al tema de México. Yo, a ver, yo veo que estamos muy tranquilitos los mexicanos frente al apocalipsis. Bueno, no quiero ser apocalipsis, pero puta, una tormenta enorme que se nos viene. A mí, primero que nada, es primero si vamos a tener capacidad de crear un discurso menos xenofóbico, ¿no? O sea, ¿cómo vamos a recibir nosotros a esos migrantes? Porque ya lo que vaya a pasar... También, también. Lo que vaya a pasar, está claro que hay muchos que se van a quedar en México y que se están quedando en México. Y la emigración de Centroamérica, principalmente, va a empezar a ser un problema para México de cómo la vamos a gestionar, cómo los vamos a atender. ¿Los vamos a decir como ellos, que son una plaga, que vienen a...? ¿Cómo vamos a atender a ese sector tan vulnerable, que viene con unas historias de horror, que parece una crisis humanitaria, que te dobla el corazón? Y que está en manos del crimen. Y que, o sea, ¿cómo vamos a enfrentar algo que, como lo están enfrentando los gringos, me parece que es como volvernos como ocho veces menos civilizados? ¿Cómo vamos a enfrentar esa...? A mí me parece una primera gran pregunta. ¿Y cómo vamos a lidiar con la presión norteamericana, que en cualquiera de los contextos, Biden o Trump, van a usar la carta comercial para presionar soluciones? O sea, no creo que el único que use la carta comercial... O sea, Trump, todos van a usar esa cláusula. Esa es la que la usó ya, ¿no? Sí, la usó. Y la van a volver a usar. Porque es eficaz. Y tenemos dos años donde tenemos que... Y a mí me parece que esa va a ser un poco la relación México... Tirante. Tirante. Gane quien gane. Gane quien gane. Y claro, con Trump es mucho más duro, o sea, porque es capaz de hacer cosas que no me imagino a Biden haciendo. Es que exacto. A ver, Javier, ¿tú crees que están muy tranquilos los mexicanos frente a esta tormenta que... No es que se viene, ya está ocurriendo, carajo. Llevo un buen rato ocurriendo. Sí, sí, sí. Otra vez ha ido encrechendo sin lugar a duda, pero por lo menos desde Obama... 14. Han estado deportando a enormes cantidades y México ha tenido que cooperar de una u otra manera, a veces de manera muy explícita, a veces de manera más discreta, pero desde Obama lo hemos estado haciendo. Yo pondría el tema del fentanilo, por lo menos en términos electorales, a otro nivel que la migración. Sin duda. O sea, el fentanilo, si tú ves en las encuestas de qué le importan a los votantes, si tú ves a los partidos... Sin duda. Entonces, yo creo que el tema es migratorio y el tema que yo creo que tiene una coyuntura muy particular es también el migratorio. Yo creo que tiene que haber tres tipos de respuesta. Una respuesta vamos a llamar la diplomática oficial de Cancillería. Tiene que haber una respuesta política de López Obrador, porque si bien es un tema bilateral, obviamente, ahorita el discurso en Estados Unidos es principalmente uno interno de política interna. Es decir, todos tenemos esa particularidad en México, en nuestra relación bilateral con Estados Unidos. Todos los temas son temas internos y también son temas bilaterales para ambos países. Ahorita el manejo del tema en Estados Unidos es casi totalmente interno. Pero hay un claro mensaje a López Obrador de, maestro, échame la mano para que no gane Trump. O sea, de aquí a noviembre, si tú tratas de parar al mayor número de migrantes y me ayudas con esta crisis, me ayudas a ganar la elección. Yo creo que está ese mensaje. Decide aceptar ese mensaje, reconocerlo y hacer algo al respecto a López Obrador. ¿Puede, no puede? No sé. Aunque López Obrador siempre se sintió más a gusto con Trump que con Biden. Yo no creo que le ha dado maravillas de Biden. El único presidente que no ha construido ni un milímetro de muro, pero ahora ya siempre sí lo construyó. No, tú lee lo que ha dicho desde que llegó a la presidencia de Biden. Maravillas de Biden. Contrastando con los anteriores. ¿Quién, López? ¿Sería un asomatoquista, no? Yo no creo eso, pero bien. Le va a Trump. Entonces, yo creo que tiene que haber una respuesta, digamos, diplomática, técnica y luego a futuro de las candidatas. Pues ya no es tanto a futuro. No, no, bueno, a partir de que una de las dos gane, etcétera. O sea, si yo fuera una de las candidatas, yo estaría pensando en armar el equipo que va a tener que enfrentarse en el mejor de los casos con Biden, en el peor con Trump. Pero estás hablando de los cinco temas. Claro. Leo, estás hablando de diciembre. Hay que hacer algo hoy. No, no, septiembre, Javier. Bueno, septiembre, septiembre. Estamos ocho meses. López Obrador tiene que ser algo hoy. Hoy, sí, claro. Entonces, estoy hablando de a futuro, porque no es hoy, es en septiembre. Pero, a ver, toma, es que esto es importante, el tema de las fechas. Toma posición en septiembre. Y si tú quieres ayudar en la elección, septiembre y octubre, porque la elección es en noviembre, en Estados Unidos. Toma posición el 30. Ah, no. El 30 de septiembre. Entonces, es un nuevo presidente. Ah, claro, es nada más octubre. Tienes razón. Pero es el mes. Pero tú se pasen el mes, claro. Ahora mismo, López Obrador y quien siga, es decir, hay varios temas donde hay una disyuntiva. Hay muchos donde no las hay para México, pero hay unos que sí. Uno, ¿cuántos recursos humanos, fiscales, de todo tipo, quieres dedicarle a sellar la frontera sur y el Istmo de Tehuantepec? Pues, mucho, algo, poco, nada. Tienes una amplia gama de opciones. Yo te contesto, no hay recursos. Y esto en el tiempo. Ahorita, para este año, no hay recursos. Bueno, humanos y fiscales, no sé. Siempre hay, siempre hay un margen de la ley. Yo no te digo qué deban hacer, pero hay ese espectro de esa gama de opciones. En esa materia, primero. Segundo, ¿cuántos quieres aceptarle a Estados Unidos de no nacionales mexicanos? En el entendido, uno, que aceptar no nacionales ningún país del mundo lo hace, ninguno. Y dos, es una violación clarísima del principio de no refugio del derecho internacional humanitario y de refugiados, que México siempre ha respetado. No devolvemos a la gente y no aceptamos que nos devuelvan a la gente. Las dos cosas. Nos devuelven mexicanos. Eso sí. Son nuestros. Son nuestros. No, ni cubanos, ni de Uganda, ni los que nos ven en Bangladesh a nosotros. No. Y tercera opción, le pides lana a Estados Unidos para atender a los que sí aceptas o no. Eso sí. Ebrard y López Obrador, por razones que a mí me siguen pareciendo incomprensibles, decidieron que... No, somos muy machos, tipo de la Madrid en 85 con el terremoto. Aquí somos muy machos y no necesitamos ayuda de nadie. Entonces, no pedimos dinero. ¿Por qué? No entiendo. Si Turquía le sacó 6 mil millones de euros a los alemanes, ¿por qué no podemos pedirle a los americanos que ellos financien los albergues, la alimentación, la protección de esa gente para que no caigan en manos del crimen organizado? Y es lo humanamente correcto, ¿no? Esas, entonces... Sí, pero es que si no, ¿dónde va a vivir la gente? Pero entonces, Leo, claro, me sorprende que venga... ¿Por qué? Bueno, el deber ser... Pero, Leo... ¿De qué? El deber ser... Ah, el deber ser... Lo importante aquí es que... Qué bonito. Cuando uno tiene la impresión que México no tiene nada que hacer frente a todo esto, no es cierto. Hay opciones. Las opciones tienen ventajas y desventajas, costos y beneficios, etc. Pero hay opciones. Lo que no hay, aparentemente, es una discusión en el país, ni en el Congreso, ni en el gobierno, ni en la oposición, de cuál en estas tres. Y hay más, quizás. A mí se me ocurren esas tres, pero puede haber más. Es que eso es increíble. Bueno, ese es el reto, creo yo. Mira, quiero extender el argumento de Jorge sobre la frontera sur, porque me parece absolutamente clave. Es una tarea nacional de control de territorio que este gobierno ha simplemente olvidado, no solo en la frontera sur, en todo el país. Pero el hecho es que el descontrol del territorio y, en realidad, el control del territorio de la frontera sur por dos cárteles que están en pleito y por cárteles que hacen el tráfico de migrantes, es quien realmente gobierna ese territorio. Son territorios capturados, ajenos a las decisiones del gobierno federal. Entonces, por razones nacionales y para estar mejor preparados para dar una respuesta a la presión americana, creo que esta estrategia de controlar el territorio, de cerrar la frontera sur, de verdaderamente invertirle a recuperar de manos del crimen la frontera sur, la frontera sur de México, es como si no existiera. Lo que está sucediendo ahí es como si no existiera. Bueno, ¿cuánto cuesta eso? Es una cosa muy importante. Lo que cueste va a ser barato respecto de la importancia de poder recuperar ese territorio y ponerlo en manos del gobierno de la República. A ver, yo ya nos tenemos que ir a una pausa, pero a mí lo que se me hace increíble es que de verdad estamos viendo lo que está pasando allá en Estados Unidos, la importancia que tiene, y acá como si nada. ¿No? ¿O me equivoco? En relaciones exteriores no, yo creo que en relaciones exteriores hay una enorme conciencia de este tema. La parte diplomática es su chamba. Obviamente debería estar involucrado el Instituto Nacional de Migración, Gobernación, etcétera, etcétera. Pero pica, por ejemplo, Claudia y Xochitl, yo creo que sí tendrían que estar... Bueno, Xochitl va ahorita a Estados Unidos. Va a Estados Unidos, sí. Yo creo que eso es una decisión temeraria, pero en fin, es una manera de tratar de entender el tema. Que ella tenga que pensar en qué propone o qué haría en caso de qué, porque sí se lo van a preguntar. Bueno, ambas dos tienen que tener eso y tienen gente en su equipo, conocedora y capaz, que pueden desarrollar una estrategia. Bueno, vamos a hacer una breve pausa. Quiero entrarle al Tren Maya, que han salido varias noticias relacionadas con esta obra del presidente López Obrador. Regresamos. Regresamos. Gracias.